Las tareas del día de hoy son muy sencillas. Por un lado, en la de multinivel simplemente verifica en qué países va a abrir la empresa este año y haz una lista. Contacta a una persona de un país diferente al que tú vives una vez a la semana. 56 personas en un año. Maravilloso. Mercado global. Y en la parte personal simplemente haz una lista. Envíala al curso como tarea de los países o lugares del mundo de tu país que quieres conocer en los próximos años. La tomaremos en cuenta para las premisiones.